Música Estamos haciendo un foto de Fashion & Music en lo que es la marca Saiba como tal Estas fotos van a ser retuiteadas y retaggeadas por diferentes personas ante terceros para así expandir y conocer un poco la marca Que ya tenemos 20 años en el mercado Música Me parece muy chévere ya que nos ofrecen a todas las mujeres de este estado ponernos un poco más bellas y lucir unas ropas tan hermosas como la de Saiba Baja Me parece muy bien porque la gente está conociendo los productos de la tienda Saiba Baja y bueno también nosotros estamos promocionando nuestras marcas y nuestra tienda La gente se ha entusiasmado bastante con lo que es la cuestión de la fotografía, maquillaje y todo ese tipo de cosas Música Una vez más compartiendo con este público querido, de verdad que la gente es muy receptiva le ha gustado mucho el producto, ha gustado mucho todo lo que es la logística con Don Lolo como siempre apoyándonos, así que nada nos estamos divirtiendo una vez más Voy a tomarme una foto y está bien chévere, muy, no sé, lindo Nos encontramos en Zambín Margarita en el Saiba Baja Sessions Photo Fashion & Music Hoy con la presentación especial del cantante Rigo, espero que lo disfruten Un, dos, tres, un, dos, tres, una, dos, tres Igual no se cortan las vellas, igual no se mueren de amor Igual no se mueren de amor, igual no se mueren de amor compartir este momento tan especial quiero aprovechar para pedir un fuerte aplauso para la marca que está haciendo posible que estemos aquí, Saibaba Saibaba Vintor para Sanvil Margarita que nos cedió este espacio entre el amor y el odio no existe reconciliación no perdonas pero es como su amor te amo si no estás te amo yo si te tengo te amo yo si te vas te amo yo si te siento es un gran lugar es una alternación entre el amor y el odio no existe reconciliación no perdonas pero es como su amor te amo yo si no estás te amo yo si te tengo te amo yo si te tengo te amo yo si te dices te amo yo si te amo te amo yo si te amo